En el estadio insular de Las Palmas, el Rayo se quedó con un hombre menos a los 6 minutos de partido. El colegiado Pérez Montero señaló mano fuera del área de Dani Jiménez y el portero gallego fue expulsado. Los locales se crecieron y a los 19 minutos, Thiebí aprovechaba un pase de Naucet Alemán para hacer el 1-0. Un resultado que pudo ser más amplio de no ser por la buena actuación de Coveño. Es muy difícil competir con uno menos todo un partido, o sea que bueno, nunca te vas contento cuando pierdes, pero tal y como se ha dado el partido tampoco creo que sea para que no vaya.